Música Seguimos en Acción 10 en la Mañana después de esa buena recomendación de Tatiana Artiles pues les cuento que hoy en el segmento Tu Sexualidad con el doctor José Antonio Delgado quien además de Máster en Salud Pública es ginecocetra y consejero en esta parte de la sexualidad vamos a hablar acerca de la eyaculación femenina mito o realidad usted que tanto sabe será que las mujeres eyaculan en el momento de la relación sexual al momento del orgasmo o es posterior al orgasmo existe o no la eyaculación femenina ya él nos lo va a decir bienvenido doctor Delgado gracias por acompañarnos ahora hablando en temas de sexualidad buenos días un gusto estamos acá para brindar esas recomendaciones como vos decías esos consejos en relación a estos temas que nos reflejan muchas veces desconocimiento y que a veces creemos a videos, a imágenes a personas que promueven ciertas cosas pero que no están basadas en la parte científica en la parte de la respuesta sexual y una de ellas es como bien mencionaba la eyaculación femenina que se ha promocionado mucho y se ha vendido como la máxima expresión de placer sexual en la mujer ¿realmente existe la eyaculación femenina? fíjate que el término eyaculación tiene que ver con ciertas estructuras del varón sobre todo vinculado a la próstata a las glándulas seminales que producen los espermatozoides el semen entonces todas estas dos estructuras que menciono que hacen la producción de estos componentes provocan en el varón una contracción que elimina el semen un vehículo donde van los espermatozoides y es lo que le llamamos eyaculación estas estructuras no existen en la mujer al no existir en la mujer es imposible tener algo similar a la eyaculación si nosotros revisamos la anatomía de la mujer está el útero está el cuello del útero y la vagina en esas estructuras no existe ninguna glándula no existe ninguna estructura anatómica que vaya a eliminar algo y sobre todo con la fuerza con que lo hace la eyaculación en el hombre que secreciones puede tener la mujer la menstruación infecciones vaginales que podrían ser de diferentes colores entre blanco, verde, cremoso y la lubricación de la mujer que es parecida al líquido que tiene la mujer cuando está en etapa fértil que es un líquido lubricante que es elástico, transparente que no tiene olor y que es bastante elástico fuera de eso no hay otra secreción que pueda tener la mujer de manera normal ¿qué pasa con el orgasmo en la mujer? cuando el hombre o la mujer tienen orgasmo el cuerpo cambia por darte un detalle el corazón empieza a latir 15 latidos por minuto más de lo normal por eso el ejercicio es importante porque si vos tenés una relación sexual y no estás acostumbrado al ejercicio incrementarte los latidos cardíacos te va a provocar una agitación y una desesperación incrementa la frecuencia respiratoria incrementa la circulación y los esfínteres de algunas estructuras como el esfínter de la uretra es decir, los músculos que controlan la uretra y los músculos que controlan el ano se relajan entonces, después de cada relación sexual lo pueden experimentar las personas tienen ganas de orinar pero muchas veces este deseo de orinar está íntimamente vinculado al momento del orgasmo en la mujer o en el varón como se ha vendido la idea de que si la mujer elimina un líquido que es el semen de la mujer un concepto equivocado es que la mujer tiene su mayor expresión de placer y entonces esto fortalece la idea de que se ha genitalizado el sexo como que el sexo solamente pena y vagina ano y cadera nada más entonces no es indispensable para que un caballero sienta que su pareja tuvo una gran satisfacción sexual el hecho de que se dé esta supuesta eyaculación femenina que más bien es orina según lo que yo estoy entendiendo que se da posterior al orgasmo o durante el orgasmo fíjate que tu pregunta es una respuesta a este tema de la eyaculación femenina en el sentido que los más preocupados por que esto pase son los varones no la mujer porque el varón cree que alcanza el máximo el hombre cree hice que mi pareja tuviera el máximo de placer sexual porque eliminó líquido porque eyaculó lo que provocó es que se orinó no es que eyaculó y no es tampoco una máxima expresión de placer y esto es por la relajación de los esfintres y esto es por la relajación de los esfintres los músculos que controlan la orina la mujer tiene el deseo no limita ese deseo de orinar y se orina pensando que tiene placer porque este tema no hay que limitarlo ese deseo hay que dejarlo que fluya se puede dejar que fluya ¿qué es lo recomendable médicamente hablando? bueno es que en el sexo médicamente hablando es lo que la pareja permita las condiciones por ejemplo de que si la mujer elimina orina en la cama pues es que va a estar cambiando el colchón frecuentemente o la sábana dependiendo de la circunstancia el punto importante de este tema es que uno el sexo no está genitalizado al pene y la vagina dos el máximo placer sexual la expresión es variable desde el pelo hasta la punta de los pies como dice el sexólogo Ricardo Arjona el hombre y la mujer son un receptor de estímulos sexuales nuestros cinco sentidos son ese receptor de los estímulos sexuales y lo podemos expresar de diferentes maneras hace unos un buen tiempo hablamos de sexo tántrico y en el sexo tántrico vos puedes alcanzar un orgasmo sin necesidad de quitarte la ropa tenemos una llamada doctor buenos días gracias por llamarnos le escuchamos buenos días si adelante cuál es su comentario o su consulta para el doctor yo creo que la persona más indicada es una mujer para opinar sobre el tema ya que el doctor no siente nada de esas cosas ni sabe lo que se siente una mujer en el acto muchas gracias usted ya ha tenido esta experiencia de que su pareja tenga esta llamada de eyaculación femenina creo que perdimos la comunicación interesante el comentario del amigo televidente socializado verdad porque cree que como yo soy hombre no puedo hablar de las mujeres le cuento al amigo que soy ginecólogo conozco bastante el funcionamiento de la respuesta sexual femenina pero hablar de la mujer o del varón no necesita o sea mi sexo o mi género no me autoriza a hablar de algo científico yo puedo ser hombre o puedo ser mujer o tener el género que quiera para hablar de un tema científico como es el caso de la sexualidad en la mujer no necesito ser mujer lo que pasa que en algunos lugares habla de sexo una persona que ha tenido muchas parejas sexuales creyendo que es experta en sexo pero no o sea uno estudia en la universidad para saber cosas de temas sexuales eso es como cuando las mujeres me dicen usted que sabe de partos y nunca ha parido bueno uno estudia eso es una aclaración al amigo para que sepa que no se necesita del sexo para hablar y lo vive en la práctica doctor en la parte de los partos por ejemplo ¿cuántos bebés ha traído cuando yo digo el parto no huele y usted que sabe si nunca se ha embarazado bueno uno estudia yo creo que ella ni recuerda el número de bebés que ha traído tenemos otra llamada buenos días gracias por llamarnos aló buenos días buenos días si cuál es su comentario mi consulta es que yo totalmente yo mi hija tienen 21 años la última hija que tuve ahorita que tengo yo ya mayor de edad y parece que he tenido muchos muchachos mujeres yo soy 48 años y he tenido la edad 35 años fue la última niña que tuve yo no sé por cuáles 30 años más o menos y no pude volver a engendrar otra niña otro niño en el asunto que totalmente me tomé me puse unas inyecciones de 400 millones de penitrinas por una infección que tuve ahí y entonces sería eso lo que me afectó que no pude volver a engendrar a otro niño doctor no necesariamente recuerde que la fertilidad en el ser humano es muy baja apenas del 10 al 20% 100 mujeres en edad fértil tienen relaciones sexuales el día de la ovulación y solo se van a embarazar entre 10 y 20 es muy bajo y la mujer desde que nace empieza a perder óvulos cuando entra la etapa de la adolescencia pierde más y cuando entra la etapa de la adultez pierde mucho más una mujer de 35 años ya puede empezar a tener problemas de fertilidad vinculada a su desarrollo por edad no necesariamente porque se puso algo eso tiene alguna frecuencia de importancia en relación a la preocupación que tiene la mujer pero es un proceso fisiológico normal que van desapareciendo los óvulos y va desapareciendo la fertilidad en la mujer mucho más rápido que en el varón un hombre de 50 años puede embarazar una mujer de 30 pero una mujer de 50 años muy difícilmente se va a embarazar casi imposible de un hombre de 30 años doctor nos preguntan justamente acerca del embarazo ¿puede una mujer embarazarse aunque ya no tenga menstruación? si no tiene menstruación ya no se va a poder embarazar si está dentro de la etapa de la menopausia si tiene un proceso de amenorrea secundaria es decir que se le suspende la regla por algunos meses es posible que si tenga la probabilidad de un embarazo habría que estudiarle exactamente cuál es la causa y ver si se puede un embarazar en el tema que estamos abordando hoy de la eyaculación femenina y de esto que es más que una realidad un mito que usted le recomienda doctor a las parejas ya para ir cerrando la entrevista porque he conocido de casos donde las mujeres fingen orgasmo para hacer sentir bien a la pareja y casos donde la preocupación del caballero es ya ya tuviste el orgasmo ya tuviste el orgasmo ya tuviste el orgasmo y otro la preocupación es justamente lo que usted decía que si no llegan a ese máximo éxtasis que según ellos así lo ven de esa supuesta eyaculación femenina no han logrado complacer a una mujer al 100% que usted le recomienda tanto a hombres como a mujeres uno la socialización de género ha hecho que nosotros creamos cosas que son incorrectas entonces yo comparo el placer supuesto de la mujer con el varón hay que recordarles que el hombre puede eyacular y no tener orgasmo todos los eyaculadores precoces no tienen orgasmo porque no tienen placer un hombre puede tener orgasmo y no necesariamente tener eyaculación igual la mujer la expresión de orgasmo no necesita algo visible algo que se siente y las expresiones pueden ser muy variadas es importante que recuerden que estos temas de sexo y sexualidad hay que investigarlo hay que conocer un poco más no hay que creer en lo que sale en cualquier página en cualquier red si no es de un experto consultar con el ginecólogo abrirse con su pareja comentarle las situaciones y no creer que yo soy potente sexual porque hago cosas que salen en determinadas páginas que lo único que promueven es la visualización de contenidos de altos contenidos pornográficos la respuesta sexual es variada en hombres y mujeres cambia por persona por el momento que está viviendo por la circunstancia mi recomendación principal es que busque ayuda que trate de abrirse al tema y que en este tema de la eyaculación femenina esté clara que no existe que si usted al momento de tener un orgasmo siendo mujer elimina líquido que es orina está bien no hay ningún problema y si no lo hace no es que usted no tenga placer porque cada persona experimenta su placer de manera individual y de esa forma se satisface la persona y logra satisfacer a su pareja también muchas gracias doctor por habernos acompañado de hablar de este tema que es bien importante también somos seres sexuales desde que nacemos y hay que entender el sexo como algo normal en nuestras vidas y hablar con profesionalismo y amplitud del tema gracias a usted y los felicito siempre porque en el tema del sexo y la sexualidad tenemos muchas cosas por aprender y muchos retos que podemos enfrentar este año 2022 para tener una mejor relación con nuestra pareja pero sobre todo una mejor relación conmigo mismo porque así puedo tener una mejor relación con los demás gracias nuevamente nosotros vamos a hacer una pausa en acción 10 en la mañana regresamos con mucho más una historia de vida en nuestro segmento íconos hay gente que se queda esquematizado y frenado a una vivencia y les hablamos después del corte de un caballero que estaba luchando con su sobrepeso hubo un antes y un después de la decisión que él tomó de bajar de peso y ahora es signo de motivación para muchas personas que tienen ese anhelo también el segmento de cocina con el chef Héctor Acosta así que ya regresamos con este más chau